Hola, muy buenas tardes. Así es, los saludos desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Hace pocos minutos, el Coronel Carlos Rodríguez dio a conocer a los medios de comunicación una importante incautación, donde 8 mil galones de gasolina, al parecer de procedencia extranjera, junto con 10 toneladas de alimentos perecederos, fueron incautados en una operación realizada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, de manera mancomunada junto a otros efectivos de las autoridades. El Coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, entregó las siguientes declaraciones a los medios de comunicación. La actividad se realiza en la vía que Cúcuta conduce al municipio de Puerto Santander. Acá se logra incautar, quizá el hallazgo más grande en combustible de este año, fueron 8 mil galones transportados en 5 vehículos, en 5 camiones. Los conductores fueron debidamente identificados y se inician los procesos penales. Simultáneamente se incautan alrededor de 10 toneladas de perecederos de comida. Entre esta comida tenemos gran cantidad de café, arroz, productos perecederos y 4 toneladas de pescado. Todos productos provenientes del vecino país. Además de eso, a menos de 24 horas de haber publicado los 14 personajes más buscados por el delito de hurto y el porte ilegal de armas, se dio el primer resultado, pues uno de ellos fue capturado por la Policía Metropolitana de Cúcuta. Además de esto, se identificaría con una cédula venezolana. El hombre ya está siendo judicializado y está dejado a disposición de la Fiscalía de Cúcuta. Estaremos pendientes de la ampliación de esta y otras informaciones. Ustedes continúen en Bucaramanga con más Oriente Noticias. Feliz resto de día para todos. Fiscalía Metropolitana de Cúcuta.